Muy buenas tardes y las gracias por este enlace. Me encuentro efectivamente en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba. Aquí tiene lugar la segunda conferencia de la Unión Internacional de Sindicatos de Pensionados y Jubilados de la Región de las Américas, donde se dan cita más de 200 delegados y dialogan, por supuesto, sobre las atenciones a los trabajadores en cada país y la seguridad del adulto mayor. Hace unos minutos, el presidente de la Unión Internacional Sindical de Jubilados y Pensionados de la Región de las Américas, Dimo Kumburis, de Grecia, valoró la importancia de este encuentro para el continente. Veamos. Un tema muy importante que se ha planteado aquí, y según la información que nos han dado los ministerios que han venido aquí, es como Cuba, a pesar de haber resuelto muchos problemas, todavía trata de resolver aún mejor varios problemas que tienen que ver con el adulto mayor. También el presidente de la Unión Internacional de Sindicatos de Jubilados y Pensionados de la Región de las Américas reconoció el accionar de Cuba como referente para la seguridad de los adultos mayores. Veamos. Esta conferencia me ha ayudado también a mí entender y aprender de cómo Cuba, el Estado cubano, está tratando de resolver los problemas y enfrentar los problemas que tiene el adulto mayor, algo que nosotros en nuestros países capitalistas ni siquiera podemos pensar. En los países capitalistas, la salud, la educación, la asistencia social, todo en realidad se paga. Entonces, son cosas, la salud, por ejemplo, es una mercancía para ellos y tenemos que pagarla muy caro, de manera muy cara. Esta conferencia forma parte de las actividades que se desarrolla en la isla a propósito de la celebración por el Día de los Trabajadores el próximo primero de mayo. Ellos también estarán en la plaza para enarbolar las banderas de la solidaridad. Y así estoy despidiendo mi contacto informativo. Paso la señal a los estudios centrales.